Nos da mucho orgullo que el Pachuca ahora próximamente también sea visto en Japón. Realmente hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y les tengo dos noticias. Una buena, que yo creo que hemos conformado el mejor plantel en la historia de la institución y ahora tenemos que verlo que funcione. Y la otra, que no estamos gastando toda la lana que nos dejó Chucky, cabrón. Entonces tenemos esas dos noticias que darles, pero nosotros tenemos un compromiso y nuestro compromiso es con ustedes, con la afición. Y por eso vamos a seguir invirtiendo en toda esta institución.